En MC despedimos el 2015 a lo grande. Esta semana, en el especial Fiesta Adictiva. Hola. A muchas chicas les gustaría tener una cita con Johnny Depp. Como me gusta. Pero con tantas voces en su cabeza, es difícil estar a solas con él. Tal vez quiere, ¿qué? Confundirte. En el especial Fiesta Adictiva, La Ventana Secreta. Lunes 21, 9, 10 de la noche. MC.